Ya llevamos 26 años de Juegos en la provincia. Nuestro objetivo no es solo la competencia deportiva. Nuestro objetivo es que los vecinos de esta provincia se encuentren en los Juegos. Y se encuentren y haya un lugar para cada uno. Un lugar donde somos todos iguales. Todos nos encontramos y nos encontramos cada uno en su posibilidad. Y más allá de que ganamos o que perdamos, lo importante es lo que encontramos en el camino, que conocemos a toda esa gente que hace muchos años que se fuerza. Ese es el sí se puede. Que la peleamos igual, que nos sobreponemos igual y que tenemos ganas igual, a pesar de las dificultades. Juegos bonaerenses quieren mostrar esas ganas. Y quiere ser ese lugar de encuentro. Así que más allá de Mar del Plata, espero que todos estos meses que vienen los disfruten y sea ese lugar de encuentro y demostrar lo que cada uno de los bonaerenses podemos dar. Participación, es salud, es fomentar el deporte, que todos sabemos que no solo impacta en la salud, sino en el desarrollo social de cada uno de los chicos. Y sobre todo la integración intergeneracional. Acá conocés mucha gente linda. Y después lo lindo que tiene esto, que vas a jugar a los torneos en Mar del Plata y te encontrás con gente de todas las provincias. Sí, estoy re contenta y muy emocionada. Nada, me siento preparada para seguir participando. Hace muy bien a la salud, para todo, para la mente, para la motriz, para todo. Es justo para nosotros. Ojalá se nos pueda dar de poder viajar a Mar del Plata y cumplir uno de los sueños que queremos todos, que es ir todos a competir en show.